Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy yo seré en el asistente del canal, les traigo mi análisis del Asia Championship, invierno 2018 celebrado este 21 de enero en Japón, el objetivo de este análisis es darle un vistazo al metagame de OCG y brindarles mis propias conclusiones, bueno sin más retrasos comenzamos. Trickstar y Magician fueron los más populares en el Top 12, siendo 4 Trickstars, 1 Invoque Trickstar, 2 Performapal Magician y 2 Supreme King Magician, los 3 restantes eligieron jugar Frog Palozoic, Plante Feteka y Shiranui, hubo una sorprendente falta de Burning Abyss y Cefra, las Trickstar lo hicieron realmente bien, el Top 4 consistía de 3 Trickstar y un solo deck Plante Feteka, y este último logró sacar a un Trickstar durante la semifinal, llegando a la final para enfrentarse nuevamente contra otro Trickstar, la gran final se decidió en el tercer juego, el Trickstar tenía un oportuno Designator from the Grave Ceteado, el cual encadenó a Lone Feteka y fue capaz de evitar que el Plante Feteka hiciera su combo, seguido activa a Scapegoats durante la fase final, y durante el siguiente turno, los Tokens fueron utilizados para invocar a Saryuha Skuldreath, Esto puso al Trickstar en una posición ventajosa, que lo llevaría a ganar el juego y el match, mis felicitaciones para el filipino, Gerald Kent Huy, por ganar el Asia Championship Invierno 2018, Ahora analizaremos sus decks, primero comenzar analizando el deck del Trickstar campeón, viendo su main deck realmente no hay mayor sorpresa, es casi un Trickstar estándar, lo interesante es que lleva una sola Cherry, lo cual me parece un poco random XD, También puede observar un Trickstar Wicket, el cual me imagino le ayuda a recuperar a Candina la mano, y le podría facilitar también el OTK, los 5 Soled se han convertido, casi en Staple en estos decks, el Ring of Distraction también lo estoy viendo más seguido, para conseguir rápidamente el OTK, la Trampa Nightmare que lleva me imagino era para los Péndulo, ahora veremos su extra deck, Aquí no hay mayor sorpresa prácticamente ya ningún deck Trickstar, lleva algún link Trickstar, seamos sinceros no son muy útiles, Ahora vamos a analizar su side deck, y si estuvieron atentos a mi narración de la final, podrán ver que aquí se encuentra la clave de su victoria, Aquí podemos ver la segunda Cherry, la cual es vital para el side deck, los 2 Designators from the Grave que le dieron la victoria, esta carta ciertamente tiene un potencial tremendo, Los 3 Sevenly Matches cuales, son muy útiles contra los Péndulo, y finalmente los 2 Infinity Transience, que son la alternativa si no quieres llevar Bailer, Lo interesante de esta carta que a diferencia de Bailer no es afectada por el Designator from the Grave, y si la seteas también podrías anular una carta mágica o Trampa. Ahora analizaremos el deck del segundo lugar, el deck Plant FTK, viendo su main deck no nos llevamos ninguna sorpresa remarcable salvo los 3 Designators from the Grave en main, Los cuales me imagino puso para anular las Hand Traps capaces de impedir su combo, creo que en este punto la gran mayoría conoce el combo FTK de este deck, así que me ahorraré la explicación XD, Ahora veremos su extra deck, que puedo decir tan poco sin mayor novedad, ahora vamos a analizar su side deck, Es prácticamente casi lo mismo que el deck anterior, pero debo remarcar que la Cherry juega un rol vital ya que, Si este deck le tiran una Cherry y le remueven al Topologic Bomber pierde su combo, y se desarma la estrategia de este deck, Por ese motivo puso los 3 Designators from the Grave en el main deck. Por último, como conclusión final, a mi me ha sorprendido que las Trickstar, dominaran el Top de este torneo, Las había menospreciado, y ahora puedo ver que aun con Reincarnation a 1, gracias a su versatilidad sigue siendo una gran opción para jugar. Además que me encanta la gran diversidad de decks que se juegan en OCG, espero que la próxima vanlist de TSG, pueda darnos a nosotros también una hermosa diversidad de decks competitivos. Espero haya sido de su agrado este video, y si les gustó comenten suscribanse, compártanlo y denle un like, Hasta nuestro próximo video se despide su amiga Serena del Team Seto.